Esta semana las aerolíneas ofrecerán descuentos entre el 10 y 50% para los pasajes aéreos a destinos nacionales e internacionales. Y les traemos algunas recomendaciones para aprovechar estas promociones sin desanimarse en el intento. Los pasajes de ida a nivel nacional se pueden encontrar entre los 100 soles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cupos son limitados. Por destino han sido habilitadas por lo menos 100 espacios que tendrán que acomodarse a las fechas disponibles de la aerolínea. No es que yo voy a viajar con un pasaje económico en la fecha que yo quiero. No, como tú dices, me voy a tener que amoldar a lo que encuentre, que no necesariamente va a coincidir con mis vacaciones o mis planes de viaje. Con respecto a los destinos internacionales, Miami es una de las ciudades que ofrece el mayor descuento. El precio de ida y vuelta aporta los 290 dólares para realizar los viajes en las fechas disponibles en los meses de noviembre 2021 y marzo y abril del 2022. Todo viaje siempre debe ser con la debida anticipación, ya sea con Cyberday o sin Cyberday, pero con anticipación encontramos buenas tarifas, buenas ofertas. Haciéndolo con la debida anticipación, cualquier fecha del año es recomendable viajar. Antes de comprar los boletos, asegúrese en leer las condiciones y detalles que incluyen los pasajes, como la posibilidad de devolución, cantidad de maletas permitidas y dimensiones del equipaje, así como también verificar las restricciones de viaje a los destinos a nivel internacional, ya que pueden incluir pruebas moleculares. Me parece ideal que acá dentro de Perú ya no necesitemos nada y nos podamos mover a nuestro libre albedrío, sin problema porque estamos reactivando el turismo interno. Lo que sí, para fuera del país, como por ejemplo México, República Dominicana y demás, es bueno, conseguimos ofertas. El gran problema está siendo que al retorno se nos exige una prueba molecular, lo cual encarece el precio, dificulta el viaje. Estas promociones estarán disponibles hasta el 29 de octubre y recuerde, los cupos son limitados. Estas promociones estarán disponibles hasta el 30 de octubre y recuerde, los cupos son limitados. Gracias.